¡Bienvenida! Gracias, Jerry. Hola, mucho gusto de conocerte, Rosa. Encantada de conocerte. Vi que pasaste en la tirolesa, Rosa. Uy, no, no te imaginas lo emocionante que fue eso para mí. La mejor experiencia de mi vida es mirarme desde allá y ver este hermoso paisaje. Volaste, Rosa, volaste. ¡Wow! Profe, ¿será que ya estoy lista para irnos de una al campo? ¿Suficiente para empezar a ser parecida? Bueno, yo creo que vámonos de una porque estoy que me juego. Pues bienvenida, Rosita. Bienvenida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya, manos a la obra. Claro que sí. ¿O cómo se diría en términos culinarios? Bon apetit. Bon apetit. Correcto. Rosa, bienvenido a nuestro meliponario Tumencap. Gracias, David, por la invitación. Yo feliz de estar aquí en el segundo pulmón verde más grande de América. Y después de recorrer esta selva y ver estas casas pintorescas, me interé de que aquí se extrae la miel más importante para la comunidad maya. Gracias, David. Benito, yo creo que ya estamos listos para el descenso en estas hermosas aguas de Cerotes. Caché, Benito, vamos a la acción. Te acompaño, Rosa, con toda seguridad. Chao. Yo me voy a comer todo esto. So, I have to eat and try all of this. So, that's what I'm going to do for now. Thank you so much. Thank you. And you have to visit Sake Rock. Chao, chao. Sake Rock. Sake Bomb. Wow, Toy, qué maravilla, qué hermoso este lugar. Vengo de recorrer cuatro kilómetros y veo esta hermosa vegetación, estos árboles frondosos. No, maravillada, maravillada de este lugar. No, maravillada, 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 maravillada